Hola, soy la nena, la nena Maiza TV, con una nueva receta y preparándome para ello. Listos en el aula de formación para panaderos y reposteros, para ustedes una tarta de frutas. Necesitamos elaborar una masa quebrada, por lo tanto la mantequilla debe estar bien fría, picada en cuadrito y tratar de integrarla, espolvoreándola con nuestras manos e integrarla. Ahora sí, agregamos las dos cucharadas de agua, el azúcar y el huevo completo y amasamos apretando, apretando, tratando de hacer una masa muy compacta y aplastadita para llevarla a enfriar con por lo mínimo unos 20 minutos, hasta que esté bien fría y poder realizar la base. Con 3 o 4 minutos de amasado es suficiente, porque si no, se desarrolla el gluten y en este tipo de masa no es necesario. Con la masa formamos como una especie de arepa, la envolvemos en una bolsa plástica y la llevamos a la nevera. Luego, ahora sí, estamos listos para realizar nuestra crema pastelera especial. Colocamos en un recipiente para llevar al fuego el medio litro de leche, la conchita de limón, el azúcar, la canela, la pizca de sal y dejamos hervir para luego. Mientras hierve la leche, vamos a separar las 4 yemas de huevo y las vamos a batir con la maicena. La tenemos lista y... Ya tenemos la leche hirviendo a fuego medio bajo y aparte tenemos la mezcla de los huevos, de las yemas de huevo con la maicena. Sacamos la leche y la vamos vertiendo poco a poco a la mezcla de huevos y maicena. Revolvemos para que no se corten. Luego que ya esté la mezcla unida, volvemos esta mezcla junta al fuego bajito, bajito y no dejamos de revolver constantemente. Vamos a ver cómo se va espesando y agarrando cuerpo la crema pastelera. Con fuego mínimo, mínimo, batiendo constantemente. Bajamos del fuego tantas veces como sea necesario. Porque aquí debemos tener sumo cuidado que no se nos vaya a pegar la crema en el fondo. Y entonces debemos estarlo bajando y volviéndolo a montar al fuego para seguir revolviendo hasta el punto indicado de la crema pastelera. Que tenga bastante cuerpo y suavecita. No dejamos nunca de revolver. Bajamos del fuego para luego agregarle la mantequilla y la esencia de vainilla. Para espesar apenas dura unos 3 minutos en el fuego y listo. Se me olvidaba, antes de agregarle la mezcla de los huevos, saque por favor la canela y la concha de limón. Y también recuerde, fuera del fuego se le agrega la media cucharada de esencia de vainilla. Igualmente la cucharada de mantequilla para que quede bien brillante esa crema pastelera y provocativa. Revuelva bien esa crema pastelera, quedó riquísima. Ahora a dejar enfriar en la nevera para continuar con la masa que debe estar bien fría. Mientras la crema pastelera y nuestra masa están enfriándose en la nevera, vamos a preparar nuestra fruta. La vamos a picar muy bien. Sacamos nuestra masa bien fría de la nevera, espolvoreamos la mesada con harina y comenzamos a amasar suavemente hasta alcanzar el diámetro de nuestro molde y aún más para poder llegar hasta los bordes. Y siempre ir moviendo a medida que voy a estirar. Y aquí me traigo un limón de y la monto encima. Es fácil. Y aquí es donde yo voy a ir arreglando. Y donde voy a ir haciendo el piso, con tiradito. Y la voy metiendo, sin presionarla ni nada. O sea, ella misma va a ir cayendo. Y procurando que al estirarla, pues me quede toda parejita, ¿no? Con un cuchillito yo me vengo hacia los bordes para romper los bordes. ¿Con el palo? Puede ser pesí, pero como esto es aluminio. No puedo hacer el piso, para no dañarla. Puede ser con un cuchillo. Esto se vuelve y se hace. Yo prefiero hacerlo así, pero pues la gente lo hace, que le colocan un papel encerado, un papel aluminio y le colocan garbanzos, grano, para hacer peso. Tampoco es tan necesario, porque ya aquí, pues ella pierde, ella tiene ya por donde respirar y no se nos le pone. ¿Lista para el horno? Lista para hornear. ¿Cuántos minutos es una vez de esto? No es necesario. No, no es necesario. Esta es una masa hecha a base de... Tienes que enrollarla en el molde. ¿Como cuántos minutos, profesora? Como de 15, 15, 18 minutos, 15, o menos. Ella, o sea, que no es cualquiera ya. En particular, a mí me gusta llevar el molde ya preparado con la masa unos minutos en la nevera para que termine de enfriarse unos 5 minutos. Y luego, sí, listo para el horno. El tiempo que sea necesario, unos 15, 18 minutos, hasta que esté bien tostadita o que ligeramente esté en el borde, esté doradita. Esta medida de la masa alcanza para moldes de 26 centímetros de diámetro, pero también salen entre 6 a 7 tartaletas pequeñas. Igual, la cantidad de la crema pastelera es totalmente para esta medida. Alcanza para esta medida. Y comenzamos a sacar nuestras frutas picaditas finamente y colocarlas al gusto de cada uno de nosotros. La mía es solamente de mango y de una cereza en el centro. Aquí hay gran variedad de gustos. Ahora falta la parte más importante. Aplicarle el gel abrillantador a todas estas tartas porque se necesita que se vean brillosas a la vista, provocativas y que también preserve, conserve a las frutas frescas. Para el gel abrillantador se requiere llevar al fuego el agua, el azúcar y la maicena, revolver hasta que hierva, se baja, debe quedar un helado suave, una con textura liviana, sacar del fuego y colocarle el licor y la esencia de vainilla y listo. Cubrir todas las tartas y frutas. En este momento todas estamos emocionadas al ver la belleza de tartas que están saliendo. Espero que lo disfruten, lo hagan y se suscriban. Bye, hasta la próxima.